El secretario general de la Unión de Taxistas de la CTM, Rodrigo Minjares Blasco, informó que se cumplió la meta de colectar el mayor número de juguetes para entregarlos a los menores internados en el Hospital General. Se logró el objetivo gracias a la participación de los usuarios de taxis que pagaron su servicio con un juguete. Gracias a Dios fue un éxito, fue un éxito y gracias a toda la ciudadanía que nos ha estado apoyando. Entonces como ven ustedes, aquí está la imagen, son bastantes juguetes, alrededor de 100 juguetes, 100 sonrisas que van a ser para niños. Ahorita estamos en eso, la comitiva que traigo aquí están los muchachos y muchachas para ver exactamente dónde vamos a quedar, porque muchas veces es previa cita para ir al seguro, muchas veces no se puede, no pudimos, porque a lo mejor hay desinfecciones o algo así, pero ahorita se lo vamos a hacer llegar. Es parte del programa y estrategia que maneja los taxistas locales por la competencia de Uber. Rodrigo Mijares mencionó además que tienen preparado una campaña similar para el Día de las Madres. Hubo muchos compañeros que no alcanzaron cortes, pero donaron su juguetito, dos juguetitos como habíamos acordado. Entonces todo el gremio de nosotros estuvimos pues al 100 como se dice, y muy contentos, muy contentos porque al final de cuentas cumplimos el objetivo de que perdida mínimo 100 juguetes iban a ser. Así es, y como este vamos a ver a lo mejor para el Día de las Madres tenemos otra promoción, entonces vamos a seguir dándole para adelante. Imágenes y edición de Edgardo Félix, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.